Bueno, les voy a contar una historia que mi papá me contó. Oh no, que aburrido y solo me siento. Tal vez en otro lugar haya algo mejor. ¡Wow! Son muchos mundos y ese de allí se ve muy interesante. Creo que ese será mi nuevo destino. ¡Yuhuu! ¡Qué divertido será! ¡Oh! ¡Qué seres más extraños hay acá! Nosotros cultivar semillas que después convertir en amaranto. ¡Oh! ¡Ya sé qué haré! Se lo contaré a todos los niños para que se alimenten y se diviertan. ¡Hola niños! Quiero que conozcan esta deliciosa barra hecha a base de amaranto. Es deliciosa, cultivada con nativos, es nutritiva y divertida. La llamaremos yaxto. ¡Hasta la semana! ¡Kいose atrapete! ¡Suscríbete! ¡Pues con nuestro amigo! ¡Gracias ahora, nunca lo tiro, Engrendsir! ¡No te entienden!